¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimos fans de la serie, al menos por lo que yo he visto En Youtube, en Internet y todo eso En Nakamas, yo no le he preguntado a todo el mundo Que ve la serie, pero para muchísima gente En Ace Luby es más favorita por ejemplo que Tres Rosa, y en mi opinión Tres Rosa es mejor En la mía, claro, hay que respetar las opiniones de todo el mundo Como yo respeto la de los demás Y En Ace Luby básicamente porque Por el momento con Robin, todos los Mugiwaras tuvieron Una pelea importante contra alguien del CP9 Las peleas fueron increíbles Ahí se produce la que fue para mí durante mucho tiempo La mejor pelea de la serie, Luffy contra Rob Luchi, que para mí ahora queda en segundo puesto Y para mucha gente sigue siendo La mejor pelea de la serie, en fin, la saga Va más o menos de Robin, del conflicto con Robin También se habla un poco de las armas ancestrales Y en cuanto a peleas es un 10 La isla en la que se produce la saga Mola un montón también, eso no sé si suma o no Se nos habla de la Buster Call, del pasado de Robin Pasan un montón de cosas y en Ace Luby No es mentira que sea la favorita para todo el mundo Porque es divertidísima Y está llena de conflictos y de cosas importantes Por último quiero nombrar la quinta No la quinta en orden, sino una de las que para mí Son de las mejores sagas de One Piece Que sería Totoland Totoland no es que a veces se vuelva aburrida A veces se vuelve tediosa No es que pasen cosas interesantes todo el rato, la verdad Pero sí que ocurrió así, que se me ocurran Dos Pokeraps de Luffy con dos nuevas formas De la cuarta marcha El momento entre Luffy y Sanji para mí es el segundo O el tercer mejor momento de la serie La mejor pelea de One Piece para mí, claro El Luffy contra Katakuri es increíble Para mí es la mejor pelea de la serie Sinceramente, pero para mí, como te he dicho La segunda sería el Rob Luchi contra Luffy Y pasan un montón de cosas Así que es cierto que sí Que hay momentos aburridos Hay momentos en los que no pasa nada Pero realmente Yo creo que lo más importante es que aparece Big Mom Es la primera saga en la que aparece un Yonko Y quieras o no, esa tensión de estar todo el rato Los Mugiwaras en peligro Luffy siendo capturado El otro con esta situación Todo eso Sí que ayuda a dar un momento de tensión En la serie de ¿Qué va a pasar? Es que están en el territorio de un Yonko Es que esta mujer es demasiado fuerte Y ya sabéis que a mí me encanta Que a los Yonko se les haga ver fuertes Y Big Mom quedó Como un verdadero monstruo Y eso está bien hecho Y nada Nakamas Está claro que Wano Debería estar entre las mejores sagas No por lo que hemos visto En el anime ni en el manga Sino por lo que vamos a ver Porque va a ser increíble La verdad Así que nada Nakamas Aquí tenéis el vídeo sin guión Y nada Espero que este tipo de formato sin guión Os guste Para mí me resulta mucho más fácil Hablar simplemente así de un tema Y subirlo para Que veáis contenido en el canal Aún así Aunque no me dé tiempo A hacer un vídeo más largo Pero sí que es verdad Que os van a gustar mucho más Los vídeos más elaborados Pero bueno Esto es como un tentempié Mejor que no tener nada Pues mira Te dejo este vídeo Que he tardado mucho menos en hacerlo Me resulta menos costoso Pero mejor que no tener vídeo Pues hoy me da tiempo a hacer esto Así que si la idea te gusta Y quieres más vídeos así Por favor deja un buen like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!